Cuando nos proponemos algo, yo como yo, que en las noches trabajo para poder sacar adelante este angelito que tengo aquí a mi espalda todos los días, trasnochándome para poderle dar un futuro, un mañana mejor, no quiero que ella llegue a ser como yo, que no tuve un estudio, pero gracias a Dios me dio estas manos hermosas para trabajar, para poder manejar un cuchillo, una lima, poder picar una verdura, así como ustedes lo han visto, de verdad que es algo para mi maravilloso, trabajo en una plaza de mercado muy bonita, espero que a la persona que vea este video le de me gusta, le agrade, porque hay personas que le agradan y hay otras que no le agradan las cosas que uno hace, que uno lo hace por bobada, no, me duele a veces cuando me dicen las cosas así, pero bueno, es más vale, más vale tener cien torturas en la mano y no una volando es mejor tener cien y no una volando, porque si tienes cien en la mano, vas a ver el progreso y ahí lo estoy viendo atrás, ahí va mi progreso atrás, va detrás de mí, pueda que sea mi mano derecha más adelante algún día será, gracias, Dios los bendiga